Pero en tiempos del COVID-19 no estamos para chulerías. El dinero del 4% es para tres cosas nada más. Uno, para garantizar inclusión. Para garantizar que los muchachos de las fronteras y los muchachos de los batalles tengan la misma educación que tengan los de la capital. Dos, para garantizar calidad de la educación. Uno, para dejar de ser la vergüenza mundial en materia de calidad de educación. Y tres, para dignificar la vida de los servidores de la educación, de los maestros y las maestras que son los conductores de los procesos de cambio. De manera que ayer a las 5 de la tarde me enteré de que estaba ese procedimiento para adquisición de orquídeas y a las 6 de la tarde firmé un oficio instruyendo a la dirección administrativa, a la dirección de compras y al viceministerio de administración para que cancelen esa solicitud. No porque sea malo comprar orquídeas, sino porque no es la prioridad en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!